Mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. Creo que el tema seleccionado para el videoclip fue bastante acertado por todo el equipo. Yo como realizador, como creador, me parecía el tema más abierto, más rico para escenificar. Tiene una poética, yo diría que directa, simple. Tiene una historia detrás, profunda, que a mí como hermano de Liuba me ha tocado siempre, desde que la oí por primera vez. Es un tema grande y sobre todo con la posibilidad de buscarle un enfoque más allá del propio tema. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuéntome y cuate, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Ahí está el límite de la puerta, ahí está la puerta. Hay una cosa que me gustó mucho en el clip y es la posibilidad que a mí me dio para investigar sobre cómo hacer un video diferente a los que habíamos hecho antes. Es decir, un video que no parezca un videoclip, que parezca una obra escénica, que parezca que la cámara está dentro de un escenario, que a su vez está dentro de otro. Otra cosa que me gusta mucho, que creo que conseguimos, fue hacer un video claro, que llegara con una poética muy definida, pero sin ser recargado, sin ser excesivamente rápido. ¿Preparados? Acción. Está buscada la exquisitez de cada plano, incluso la edición. El editor Lester en este caso tenía margen para cambiar miles de planos, pero era este el plano que va. La abuela besó a mi abuelo, en luna cuarto menguante, mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante. En este video nos hemos basado en la riqueza de dramaturgia, en el contenido, sobre todo. Un video muy sincero y cada personaje está ahí por algo bien concreto. La actuación de Isabel, por ejemplo. ¿Qué pasa con Isabel? Que hay una conexión emocional, incluso familiar, de muchos años. Que estuviera Isabel era ver a mi abuela, la imagen que yo tenía, que tengo de mi abuela joven. Las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Pepe Pérez, que también es de la familia. Este hombre, bueno, forma parte de mi memoria, como mi abuelo. Yo tuve una conexión muy especial con mi abuelo. Y de alguna manera yo necesitaba ver a mi abuelo en el video. Y no había otra persona más propicia que Pepe Pérez. No solo por la conexión con mi abuelo, sino porque a su vez nos conectaba con Ada. Pepe es el papá de Ada. Y de alguna manera Ada ha estado siempre en la obra de Liuba, incluso en mi obra. No sé si he podido ser lo que el soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. La puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba. Las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Está la niña, que no está seleccionada, no estuvo casual ahí, sino porque es una niña que desde que llegó al plató hizo el primer ensayo. Nos quedamos todos un poco conmovidos, ¿no? Se estudió el tema muchísimo en casa, repitió todas las veces que había. Y por sobre todo, por un parecido muy grande con Liuba, que al menos es el parecido que yo recuerdo en el Liuba. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto menguante, ¿qué puede robarte el sueño un asturiano emigrante? ¡Bravo! El sueño que yo fuera, lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. La danza incluso estuvo trabajada de una manera diferente a todos los demás videos, por la dramaturgia. Liuba tiene una conexión con la danza porque tiene una conexión conmigo. Yo creo que Liuba me ha regalado la música y yo la danza desde muy pequeño. Chico, primerísimo plan. De aquella España lorquiana y dura, cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Rizueño me revelaba la copla que así decía. Niña, nunca te enamores, si hay luna, cuarto menguante, ¿qué puede robarte el sueño un asturiano emigrante? Esa conexión con la danza me hace llevar a estos bailarines, además seleccionados, no solo por la fisicalidad, sino por el amor que tienen hacia Liuba, que para mí es importante. Han trabajado conmigo en algunas ocasiones, un bailarín de danza nacional de Cuba, Rigo, y tres bailarines de Retazo, Ale, Elena y Danaí. Muy fácil trabajar con ellos porque entendieron cuál era la dramaturgia. Los hombres por un momento eran mi abuelo joven, por otro era Lorca. Cada bailarina era Liuba, cada bailarina era mi abuela. Se creó como un juego de contenidos todo el tiempo para hacer viajar al espectador. Vamos, acción. Tuve la suerte de contar con un equipo grande, muy potente. Yo estoy aprendiendo en el mundo de la realización y del cine, que es algo que me cenizo muchísimo. Y necesitaba estar rodeado de gente muy talentosa. Con Solís no fue nada complicado. Es un artista amplio, sencillo, un director de fotografía impresionante. Para mí fue complicado dirigir, tanto como con Lester. Cuando fuimos a editar con Lester se sabía cada acento, cada contratiempo, cada detalle de guitarra. Eso hizo que el vídeo también fuera mucho más redondo. Cuando yo tengo la responsabilidad de crear un equipo, es importante que ese equipo esté enamorado de Liuba, de la obra de Liuba. Cosa que no es difícil, pero hay que buscarlo. Musical. Mi abuela besó a mi abuelo, en luna, cuarto, menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito, del asturiano emigrante. Por ahí. Perfecto. ¿Verdad? El uso de algo tan atractivo como los efectos, intentamos hacerlo de la manera más delicada posible y creo que se consiguió. Esa puerta infinita, ese más allá que hay, ese espacio dentro de otro espacio dentro de otro espacio, ese infinito, ese que no acaba, creo que se consiguió también por los efectos. Pero sin parecer vulgar, exagerado, porque está de moda, la tecnología nos lleva a... No, es como vamos a usarlo hasta aquí, este es el punto. Le ofrecen al video algo que es como si no fuera un efecto, pero está ahí. Es como si hay un agua atrás, de una manera rara, no lógica, porque está de una perspectiva que no es lógica, pero se recibe como algo fluido. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonándote. A veces cuando veo el video, que me lo miro muchísimas veces, hay un momento en el que pierdo el límite, en el que a veces creo que la canción se hizo para el video, no el video para la canción. Perfecto. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. Gracias. 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 Gracias.